Te adoro y te alabo, Señor, y prometo, Señor, aquí, Señor, Dios mío, delante de tu presencia, Padre, no retrocedas nunca más, Padre Santo, en caminar a mis hijos, Señor, Dios mío, en tu camino, seguir tus pisadas, Padre Santo, Aleluya, hoy siento tu Santo Espíritu Santo, Dios aquí, porque tú estás presente, Señor, Señor, mira, Padre lindo, tu pueblo, en este lugar, que ni la lluvia, Señor, Dios mío, los ha hecho ir a sus casas, bendícelos, Padre, bendice a cada vida, Señor, bendice, Señor, Dios mío, pon tu mano poderosa sobre ellos, Padre, que tengan amor a tu obra, Señor, gracias, Señor, muchísimas gracias, gloria a Dios, Aleluya, Saludo al pueblo del Señor, amén, hermanos, bendito y alabado es nuestro Dios, gloria al Señor, a mis hermanos pastores que están presentes, a los niños, jóvenes, tal vez hay personas que me están escuchando, en sus casas, tal vez hay personas que han subido el volumen a su televisor para no escuchar la palabra del Señor, pero te digo, amigo, amiga, que tal vez estás escuchando, Señor, vence, vence, vence ese obstáculo que hay ahí, abre tu puerta y escucha la palabra del Señor, porque tal vez sea tu última oportunidad, así como yo un día, gloria a Dios, un 15 de abril, de hace tres años, salí una noche por medio de las 10 de la noche con mi esposo y esa iba a ser mi última noche en esta tierra. Hay un llamamiento para ti, amado hermano, amado amigo, de alrededor, me presento ante ustedes, amados hermanos, les invito a sentarse, gloria al Señor. Mi nombre es Rosa Santillán Enríquez, actualmente tengo 33 años, gloria al Señor. Conocí al Señor, conocí al Señor, amado hermano, siendo una jovencita de 16 años de edad, gloria a Jesús. Una doncella que recibió a Jesús en su corazón, gloria a Cristo. Y le dije, Señor, te voy a servir. Me brindaron tu palabra, Señor, y sé que eres un Dios real, un Dios de misericordia. Recibí a Cristo en mi corazón, amado hermano. Pertenecía una iglesia, la hermosa del Río Seco. Gloria al Señor. En aquel entonces, mi pastor, Wilmer Vargas Chafo. Gloria a Jesús. Aleluya. Una iglesia poderosa. Ayunábamos, vigilábamos, amado hermano. Semanal en ese entonces. Gloria a Jesús. Así es como yo le servía. Y de corazón, supuestamente, amado hermano, fue pasando el tiempo y cayó el enfriamiento en mi vida, como joven que era. Las atracciones de la juventud me llamaron, amado hermano. Las amistades. El colegio, tal vez. La promoción, como se dice, porque ese entonces ya había acabado mi secundaria. Las amigas, los amigos. Como era joven, no conocía lo que era una liberación total, lo que era una discoteca, lo que era un baile, lo que era tomar, lo que era una borrachera. Y no me... Fue así que desperté mis ojos hacia el mundo. Poco a poco me fui envolviendo. Como dicen, que el enemigo va poco a poco. Y cuando despiertas, estás en medio de ellos, amado hermano. Fue así como yo negué a Jesús en aquel entonces. para ese entonces, ya promediado a mis 20 años, conocí a mi esposo, que es actualmente. Gloria al Señor. es así como tal vez en desobediencia de mi Padre celestial y en desobediencia de mi Padre que me puso Dios aquí en la tierra de mis padres. me fui envolviendo. Me fui envolviendo cuando me di cuenta e incluso había caído en fornicación. Gloria al Señor. Estaba con mi esposo y había tenido mi pequeño bebé. que no iba a la iglesia. Gloria a Jesús. Fue cambiando mi forma de vestir. Fue cambiando mi forma de comportarme. Fue cambiando totalmente mi vida de usar mi falda larga con decoro como dice la palabra del Señor. Fue abortándose en mis vestimentas. Fue como poco a poco llegué a utilizar el pantalón, a arreglarme, a pintarme, ponerme aretes. Por cuanto eso es abominación delante de los ojos de Dios. Muchos dicen, muchos predicadores, muchos pastores dicen que Dios ve tu corazón. Amado hermano, es cierto, Dios ve tu corazón. Pero de tu corazón sale por fuera para tu belleza y ese Dios también. De ahí sale tu vanidad. De ahí sale cómo quieres vestirte, cómo quieres andar, cómo quieres comportarte. gloria al Señor. Dios quiere tu corazón, Dios quiere todo de ti, amado hermano, hermana. Gloria al Señor. tuve mi segundo bebé, siempre, siempre tocándome la puerta a los hermanos, siempre el llamado de Dios que me tocaba. Hermanos, hermanas, amada hermana, ven a Cristo nuevamente, Él te ama. tú, tú decidiste seguirle, cómo es posible que le niegues ahora. Yo sonreía y le decía, yo no le he negado, Cristo está en mí todavía. Simplemente, que yo quiero divertirme, yo ya no quiero ir a la iglesia, pero nuevamente yo sé que voy a regresar un día, porque yo sé que Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida, yo sé que voy a volver, pero eso yo sé, ese cuando se iba alargando, iba extendiéndose cada vez y yo cada vez negaba con mis acciones a Jesús, a mi Dios poderoso que me dio la vida que me la sigue gastando por misericordia, gloria a Jesús, aleluya, gloria a Cristo, aleluya, gracias Señor, aleluya, amado hermano, fue así que fue caminando el tiempo, seguía saliendo así, con mi esposo, a invitaciones que me hacían para bailar, tal vez para tomar también, mi esposo pertenece y en ese entonces pertenecía a la asociación de mototaxistas San Martín de Porres, vivía en aquel entonces hace tres años en Nueva Jerusalén, gloria a Jesús y una noche llegó mi esposo porque trabajaba para la parte por el mercado San Martín, llegó hacia Nueva Jerusalén y yo recuerdo aquella noche que yo ya, mi pequeño hijo, mi último hijo en aquel entonces estaba, se había dormido y prácticamente yo también estaba dormida, mi esposo llega y me dice, Rosa, me dice, ya que he venido debajo de la casa de tus padres, he dejado al hijo, el mayor, ahí en la casa pero no he dicho que lo vamos a dejar, me dice, ¿cómo hacemos? vamos para abajo a la casa, me dice, traelo al bebé y yo le dije, ya no, ya está siendo frío, ya es de noche, no, me dice, ¿cómo lo vamos a dejar? si yo no le he dicho, yo no le he dicho a tus padres que se van a quedar, se va a quedar el bebé y vamos, mira como, como la muerte me jalaba porque yo no quería, yo le dije a mi esposo, no, no me voy, pero él insistió y es así como yo accedí, vamos, abordamos la moto y bajamos a la calle de José Artigas, cuadra 15 donde viven mis padres, llegamos, encontré a mi hermano en un sillón mirando televisión, mi hermano el último, gloria a Jesús, recuerdo que pregunté por mi hijo y me dice Daniel ha ido a la iglesia con mis papás cerca de mi casa, mi hijo que en ese entonces tenía 7 años, a mí siempre quería él siempre ir a la iglesia y siempre me decía mamá ¿cuándo vamos a ir a la iglesia? yo le decía muy pronto hijo vamos a ir todos juntos a la iglesia no te preocupes vamos a servir al Señor gloria a Cristo e incluso yo tuve un sueño amado hermano gracias Señor por hacerme recordar aleluya como Dios me llamaba por medio de sueños como Dios por medio de hermanos que me decían en el mercado me encontraba en diferentes sitios que no era la voz de los hermanos sino era la voz de Dios amado hermano amén lo creemos y hoy yo ya lo creo que es cierto gloria al Señor que para aquel entonces para mí era un fastidio una incomodidad cuando alguien toca tu puerta y te dice hermana ven a la iglesia yo sé lo que se siente le decimos como les gusta fastidiar aquella hermana aquel hermano ya voy a ir a la iglesia pues no pero déjame decirte que no es la voz del hermano de la hermana déjame decirte que es la voz del Dios y quien sabe que de repente ese toque sea el último toque y esa sea la última invitación que recibes para entrar a una iglesia a servirles al Señor Todopoderoso amén gloria a Jesús aleluya es así como por medio de sueños yo tuve un sueño amado hermano porque bien con que cuando hacía la palabra del Señor Dios me muestra como mi sueño viene y me da una noticia en un sueño estoy hablando gloria al Señor me dice Rosa me dice a tu esposo a mi hijo mi sueño lo han matado me dice yo gritaba en mi sueño decía no decía como es posible yo recuerdo que yo me desgarraba de dolor de llanto y decía Señor por favor dame otra oportunidad no no puede ser mi esposo está en el infierno decía y yo nunca le llevé a la iglesia siempre me decía Rosa vamos a servirle al Señor yo nunca nunca le dije vamos siempre le decía espera más después yo sentía dolor un dolor real en ese sueño decía Señor no es posible no es posible Señor dame otra oportunidad le pedí en mi sueño al Señor despertaba y era un sueño era un susto nada más y seguía en mi camino seguía yo prácticamente no sirviendo al Señor gloria gloria a Jesús volvemos a aquel día quince de abril gloria al Señor en cuanto encontré a mi hermano yo mirando televisión entonces mi esposo me dice cuando yo recibí la noticia que mi hijo se había ido a la iglesia con mis padres es así como mi esposo me dice sabes que Rosa como para hacer tiempo me dice vamos me dice en la moto mototaxial dejémoslo al bebé a mi segundo hijo lo tenía yo en brazo dormido dejémoslo en la cama y me dice vamos hasta que venga Danielito me dice vamos a vamos a mototaxial hay carreras me dice era muy media de la noche es así como yo dejé a mi hijito en la cama de mi papá lo dejé bien arregladito a mi hijo el día gloria al Señor abordamos la moto y salimos al quinto paradero de la calle Tahuatil Suyo gloria al Señor nos estacionamos ahí gloria a Jesús y mis minutos se iban agotando mi vida iba iba a terminar yo no lo sabía gloria a Jesús estábamos esperando una carrera yo sentada mi esposo ahí conversando esperando aquella carrera es cuando viene diviso a un hombre un varón que venía y pide una carrera a mi esposo mi esposo le dices porque le dijo a un lugar prácticamente medio dudoso como se dice ¿no? le dijo sabes que yo no te hago la carrera aquel hombre enfurecido le dice bueno ¿por qué tú no me quieres hacer la carrera? le da un empujón así en el hongo y él es orgullo de hombre de hombría como le decimos no se dejó comenzó a interpretarlo verbalmente ambos a inventarse la madre entonces yo trataba de persiguar eso ¿no? de que no no pasen a más pelea entonces así como este hombre retrocede y saca un revólver y le dice te voy a matar así de la nada madre hermano es así como aquella gente del mundo está manipulada por el diablo aunque parezca mentira para ellos como se dice les da acabar con una vida y siguen caminando a la deriva gloria al señor pero hay un juez todopoderoso hay un dios todopoderoso que todo lo ve y todo lo juzga gloria al señor entonces yo al ver que él revolve y mi esposo que le decía sabes que yo no te tengo miedo estaba posesionado también por la ira por la cólera yo no te tengo miedo entonces yo me ponía y le decía no no es posible sabe que señor coja otra moto hay otra moto ¿por qué no coge? yo rogaba en medio de ellos y aquel hombre apuntándolo con el revólver le dijo te voy a matar yo al ver esa reacción corro me pongo en medio y el disparo me cae a mí amado hermano es aquel balazo como ingresa y me tumba al suelo gloria al señor aleluya es aquel balazo como ingresó por la punta de mi nariz amado hermano aleluya gloria al señor levanté levanté se había acabado la última oportunidad en mi vida amado hermano levanté mis manos recuerdo yo y le dije señor perdóname todo en chacada de sangre amado hermano por la nariz por el oír por la boca me salía la sangre en cantidad yo lo único que quería es el poco tiempo de vida que me quedaba pedirle perdón al señor perdóname señor le decía no me dejes morir así padre yo sé que te fallé dame señor una oportunidad de vida padre le decía que yo lo voy a vivir diferente voy a plenicar tu palabra del señor no me interesaba gente amado hermano en ese momento tal vez no recordaba a mi hijo lo único que quería era solamente en ese poquito tiempo porque sabía yo sentía que mi vida se iba ese poco tiempo de pedir perdón porque sabía que me iba al infierno amado hermano por todo aquel que llega Jesús y anda en aquellos caminos perdidos se van al infierno a quemarse por siempre por la eternidad aleluya amado hermano amado hermano es real lo que te estoy contando es real amado hermano tal vez haya duda en ti gloria al señor aleluya sabe lo que yo sentía levantaba mis ojos hacia arriba yo no miraba así como miro hoy día yo miraba como un remolino por encima de mi cabeza un remolino negro que me que me jalaba mador hermano así como un sorbete que jalas me aspiraban hacia arriba y era negro ese remolino ese hoyo que muchos muchos hermanos lo han visto que han estado al borde de la muerte coincide hermano coincide en lo que yo vi lo que yo sentí gloria a jesús mi esposo me tenía a abrazar el lugar tal vez él de pedir al señor requintaba que el hombre que había hecho eso y decía te voy a matar te voy a buscar gloria al señor es como yo le decía al señor perdóname padre dame vida nuevamente tú pues tú eres un dios de milagros padre yo sentía mi cabeza así hermano porque se hizo grande atrás de mi cerebro gloria al señor le dije ¿sabes qué? esposo no me voy a morir porque jesús jesús me va a dar vida nuevamente llévame al hospital le dije es así como me llevó al hospital regional gloria al señor todos los doctores se asustaron le dijeron ¿qué le ha pasado a esta mujer? ¿qué le ha sucedido? y todavía todavía prácticamente yo estaba consciente gloria al señor era algo inexplicable decía esta mujer ¿cómo no se ha muerto del balazo? si no se murió del balazo ¿por qué no se murió de la caída que tuve de cerebro? porque tenía yo un chichonazo atrás de mi cabeza y si no se murió de eso ¿por qué no se murió de asfixia al momento que me venía la sangre por la boca por la nariz y por el oído? gloria a Jesús es que el propósito de Dios amado hermano no estaba eso sino estaba que yo esté aquí en este lugar testificando de que hay un Cristo que da oportunidad a todo ser tal vez a ti sea tu última oportunidad hoy en esta noche si estás andando mal si tal vez necesitas oración si tal vez necesitas reconciliación con el señor no hay edad hermano para servir al señor si eres niño niña tienes 10 12 años 8 años ya tienes razón ya tienes conciencia de lo que estás haciendo si eres joven eres adulto mucho más gloria a Jesús eso sí como me divisaron por todo el hospital me pusieron algo para que cese la hemorragia porque seguía sangrando me sacaron radiografías gloria al señor yo en ese momento decía cuantos balazos han entrado en mi cabeza en que parte de mi cerebro estará pero es así como yo también tenía algo dentro de mi una fe grande era una fe inmensa en ese momento que yo decía si tenga los balazos que tenga en mi cabeza gloria a Dios entraré a sala de operaciones pero tu señor me darás vida no dejarás a mis hijos huérfanos que será de ellos gloria a Jesús es así como yo clamaba cada instante lloraba clamaba pedí al señor gloria a Jesús aleluya es así como me saca todo lo que tenía que sacarme los exámenes gloria a Dios y ahí recién el doctor dio su diagnóstico que creo que se le dice así amén hermanos le dice a mi esposo gloria al señor un milagro sucedió en esta mujer porque la mala ha ingresado por la punta de la nariz que tengo todavía una insignificante cicatriz gloria al señor aleluya es así como ingresó por ahí como no fue de frente como hizo culpa como si alguien hubiese puesto una mano ahí como si esta mujer hubiese sido de acero como desvió la bala y salió por detrás del oído si ni siquiera nada dañara amado hermano gloria al señor gloria a Jesús mire el recorrido que hizo la bala fue así amado hermano entró por la punta de la nariz entró por mi boca gloria al señor ingresó por la muela del juicio que decimos por ahí hizo un hueco y salió por detrás de mi oído que tengo tengo una cicatriz gloria al señor y hoy testifico que no hubo nada más que eso gloria a Jesús porque Dios quiso darme una oportunidad porque Dios quiso que esta mujer esté aquí en este lugar predicando su palabra testificando que hay un Dios de gloria hay un Dios vivo que está aquí en este lugar que te ama y quiere algo de ti amado hermano quiere que tú no te vayas al infierno a quemarte por siempre sino él quiere que estés con él en el paraíso donde él puede preparar una morada para todos aquellos que le sirven gloria al señor aleluya gloria a Cristo voy a leer una parte de la palabra del señor amado hermano en Jod es así como gloria al señor hermanos me visitaban cuando yo estaba en el hospital y después que salí del hospital gloria a Jesús también me visitaban para orar por mí ya les abría la puerta de mi casa gloria a Jesús porque primerito no lo quería abrir la puerta de mi casa porque me decían hermana para hacer un culto en tu casa yo decía no hermano ponía un montón de obstáculos pretextos gloria al señor y Dios me habló cuando yo le recibía a mis hermanos me dijo no había forma hija no hubo forma de llamarte que yo permití que sucediera eso para que te dieras cuenta y vengas a mis caminos nuevamente gloria al señor voy a leer lejos 5 aleluya 517 y 18 la palabra del señor se lee en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo he aquí bienaventurado bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga por tanto no me desprecéis la corrección del todopoderoso sirvo al señor estamos en este lugar gloria al señor en la iglesia fuego de Dios con mi hermano pastor que es mi hermano también Eduardo Santillán fundando la obra levantando aunque un montón de obstáculos se presentan aunque un montón de personas que están predicadas en este lugar tal vez se oponen con su indiferencia y no quieren ingresar al camino del señor no quieren apoyar su obra pero un día Dios un día Dios nos juzgará a todos aquellos que estamos procediendo mal mira la vista lo más está amado hermano mira cuánta puerta cerrada cuánto vecino se ha encerrado en su casa y no quiere venir a oír palabra de Dios mujer padre santo una mujer padre lindo señor que perdique tu palabra señor al tiempo y fuera de tiempo como dice señor tu santa palabra toma mi vida señor cámbiame señor si aún todavía me falta padre santo tú eres el alfarero padre mío simplemente de barro soy yo padre gracias señor